Hey que tal gones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el nuevo uniforme de Thor Vamos a ver que tan papi chulo quedó, porque aparte de que es nuevo uniforme, le metieron un gran buff al uniforme Así que, vamos a ver que tal está, y tengo ganas de empezar Drago Monei Antes que nada, quiero enviarnos un saludo a Leonard, muchísimas gracias bro por prestarnos tu cuenta para poder hacer la review del Tortas Aquí tenemos 29 de recarga, 36 de todos los ataques, 13 de energía y 6 de físico, están un poco bajos el tema de los ataques Pero bueno, no tenemos, no tenemos dos cromos premium, y los demás te dan todos los ataques, entonces Si, casualmente este da todos los ataques, este ataque energía, no mira, todos los ataques, este también da todos los ataques Este ataque de energía y este recarga Casi, casi me lo sé Muy bien, y pues bueno, vamos a comenzar Bueno, vamos a continuar con Thor en el puesto 1225 a nivel mundial con 34834 de ataque de energía Prepárense Tenemos por aquí, la recarga, la esquiva, la probabilidad de crítico, el daño crítico y la ignorar defensa al máximo Ahí está, bien sabrosongo, 5 estadísticas al máximo Luego por aquí tenemos universal alienígena varón, superhéroe Con moción y tiene liderazgo Que no me acuerdo si tenía liderazgo Antes Thor, creo que fue lo mismo que me pregunté en la beta y resultó que si tenía Interesante, por aquí tenemos todo el equipo en 25 porque ya es tier 3 y casi va a full bendiciones de Buru Por aquí tenemos daño crítico En el tema de las habilidades Ok, si tengo, abrí el video que hice en la beta Y voy a confirmar en plan que tiene cada habilidad Ok, en el tema del tier 3 En la beta teníamos inflinge, daño de conmoción, aturdimiento, parálisis, reducción de las defensas Y aparte perforar barreras, invencible y 35% aumento en el ataque Vamos a ver si le bufearon algo al tier 3 Tiene 35 Bueno, casualmente en el video lo estoy tapando todo, déjenme lo bajo bien Ok, en el tema de la beta teníamos 35 con 1 35 con 1, aturdimiento por 2 segundos, parálisis 2, reducción de todas las defensas acumuladas hasta el 70 Todo está igual 88, 35, 220 Si, el tier 3 quedó igual Que yo sabía está bufeado el uniforme Vamos a ver todas las habilidades El tema de la pasiva tiene 70% de probabilidad de perforar barreras, inmunidades Y aumenta el daño de rayo en 65% 70 y 65 También aquí quedó igual La habilidad número 1 También está igual La habilidad número 2 Tiene por aquí Se pueden desplazar 25 parálisis con ignora inmunidad Ok, miren, aquí tenemos parálisis 25 Aquí nos agregaron parálisis No tenía Y ahora ya tiene con la habilidad número 2 La habilidad número 3 Tiene protección de 8 impactos simplemente Y la habilidad número 3 Tiene protección de 8 impactos Inflinge daño de rayo del 59% Ok, lo demás quedó exactamente igual La habilidad número 4 Que es lo que tiene por aquí Tocar y mantener pulsado Ok, quedó igual 35 de daño de conmoción 35 Y luego 20% de recuperación de vida Que era lo que decíamos que estaba bugueado en la beta Le pusieron la recuperación con la habilidad número 4 Y aparte aumenta el ataque y defensa en 60% Y en la beta teníamos 70% Miren, aquí disminuyó un 10% Y aparte acumula el 10% del daño auténtico inflingido al enemigo El coma 3 Pero, pero, pero En la beta nos incrementaba el coma 3% En todos los ataques Miren aquí El 3% Ahora casualmente no se me ve el mouse Aquí El 3% en el aumento en todos los ataques Y aquí ya tenemos el 6% O sea, incrementó Bueno, 6% no El coma 6% Incrementó un coma 3% Pero bajó Un 10% En el tema de todos los ataques Y todas las defensas En el tema de la habilidad Número 5 ¿Qué tenemos por aquí? Se aplica aturdimiento Paraliza Reducción del 5% De resistencia al rayo Ah, miren Aquí Nos quitaron reducción de defensas Nos dejaron la reducción de resistencia al rayo Quitaron la reducción de defensas El invencible es exactamente lo mismo Aquí nos quitaron una reducción Eso está muy feo La pasiva El poder de Asgard En la beta teníamos Aumenta el daño de rayo en 5% Y ahora tenemos Aumenta el daño de rayo en 20% Le incrementaron un 15% A la pasiva Eso está buenardo Y en el tema del liderazgo Lo dejaron exactamente igual Luego tenemos por aquí Puesto tipo 4 Fuerza de Hulk Que habría dado todos los hisos despertados Tenemos por aquí Un CTP de ira Bastante sabrosongo Y en el tema del uniforme Vamos a ver Si hay algún tipo de cambio En la beta teníamos Se aumenta todos los efectos De la habilidad Protector de Asgard Y aparte Aumenta el daño de rayo en 20% Y todo el daño se reduce en 20% Y aquí aumenta La habilidad del poder de Asgard Protector de Asgard Se aumenta el daño por impacto En cadena en 10% Cuando atacas Wow Wow, wow, wow El uniforme está bastante Wow Nada que ver, eh Tenemos acumulación del daño Y aparte aumenta el daño Por impacto en cadena El daño que debe de hacer este Thor Es muy, muy bestial Pero demasiado bestial Fuera de broma Increíble Y luego En el tema de que uniformes pide Pide el uniforme de la mujer invisible El uniforme de Octopus El uniforme de Ronin El uniforme de Lady Deadpool Y el uniforme de Spider-Man Mine Morales Un nuevo universo Así que sí amigos Este es el nuevo Thor Heraldo del Trueno Super recontra Archie mamadísimo Con el cabello más sedoso Que tú En el tema de la rotación Me comenta Lenar Que sería utilizar La 3 la cancelamos La 5 la cancelamos La 4 apretamos 2 segundos Y cancelamos Desde la 4 Sería la 2 Y luego la 1 Ok Vamos a repetir Es la 3 cancelamos La 2 cancelamos La 4 apretamos 2 segundos Luego sería la 2 Y luego la 1 Ok Y luego otra vez La 3 cancelamos 5 cancelamos Y luego sería el Tier 3 Yo creo Que Ya caché la rotación Vamos a ver Si es cierto O puro pan con queso Vamos a entrar Con Odin Simplemente pues Para probar A ver que tal va el Thor Así que Let's go Vamos a ver El daño en área Que tal está Ok Luego usamos la 2 Y luego la 1 No me especificó Si la 2 y la 1 La teníamos que cancelar Supongo que No O sea Podemos utilizarla Hasta que se termine De todas formas Las 2 Tienen iFrame Al inicio de la habilidad Lo cual ayudan bastante Y pues bueno Ya saben que La misión de Odin Estamos jugando El modo normal Porque el otro Estaba muy extraño Vamos por ahí Con que habilidad Teníamos parálisis Era con la número 2 Parálisis Si Teníamos parálisis Con la número 2 La número 3 Nomás nos daba Protección de impactos Y la número 5 Reducción Ok Ok Ya todo va cobrando sentido Amigos Ya todo va cobrando sentido Vamos por ahí Perfecto Debes usar la 3 Luego la 5 Luego la 4 1 2 3 Y luego el tier 3 Bueno Está más chetado De lo que esperaba Genial Vamos a probar a Thor En las fases más altas Que tenemos en esta cuenta En el enano En fauces Y no me voy a ir En la más alta Que tenga el nul Porque apenas estoy aprendiendo A jugarlo Pero bueno Vamos a darle Aquí tenemos la fase 39 Es la fase más alta Que tenemos desbloqueada En esta cuenta Así que vamos a ver Qué tal le va Al Thor Sangales La fase 39 Uy A ver Defensivamente A ver cómo va Aguanta Aguanta Mira Si no hubiéramos esquivado Ese último golpe Estaríamos más muertos Que Muertín Pero bueno Es Thor Y a Thor se la respeta El daño es buenísimo Es increíble El daño Bueno Sabes que estamos probando Un Thor demasiado roto Pero Aún así El daño Es emocionante Usamos el Tier 3 Sin utilizar la habilidad 4 Que es la que tiene Acumulación del daño Entonces Podemos decir Que utilice el Tier 3 De manera Completamente Incorrecta Ok Vamos a probar a Thor En la fase 49 Del enano Vamos a ver Que tal le va Thor solamente Reduce resistencia Al rayo Si redujera Defensa Yo creo que Estaría un poco mejor Pero bueno Aquí un poco F Por el Thor La verdad Un poco F Si es algo triste Porque bueno Aquí está más complicado El enano Porque El compañero Da de sangro Y no tenemos Ningún tipo de opción Para eliminar Merma Lo cual es muy sad La verdad Creo que el Tier 3 Lo corté ¿Verdad? Es que me lleva El chanfle Sabía que tenía Que probarlo Un poquito más Lo bueno es que La habilidad 2 Tiene parálisis Eso Parecerá Broma Pero ayuda Bastante Y Ya me fijé Que la habilidad 4 Es muy fácil Que te la corte El jefe Entonces Digo A tenerlo A consideración El tema El tema de la recuperación Está extraño Porque parece que es Hasta el final De la habilidad O sea Si hay que mantenerla Apretada Hasta que termine Porque si no F en el chat Vamos por aquí Vamos por allá Vamos a recuperarnos Ok ya se recuperó Pero si Si tarda Si tarda mucho Vamos por ahí Usa la número 4 Y es que A pesar de tener El iframe Te pueden pegar Está raro Hay que jugar Un poquito más Para acostumbrarse Pero O sea De lo que era Thor A lo que es ahorita La verdad Mis super respetos Mis super respetos A lo que es Thor ahorita mismo La verdad Nada Nada Parecido A lo que era antes Ahorita si es un personaje Que super recomiendo Subir a tier 3 Ahorita ya vale la pena Este uniforme Es increíble Y creo que Después del de Valkyria Sería el segundo Uniforme más roto De la actualización Aún no he probado El de Loki Que ya estoy en eso O sea También el de Loki Está muy bien Eso no quiere decir Que estos sean malos Ni mucho menos O que el de Loki Sea un uniforme malo Pero Vamos a ver Si ya Ay cabrón ¿A dónde se fue? No pues Qué increíble El enano Saltando de aquí Para allá Tan feliz de la vida Bueno La fase 49 También se la pasa Es solamente Agarrarle una secuencia Y trabajar más Con Thor Pero el daño Que tiene Es muy bestial Y eso que tenemos Bajo El ataque de energía En la cuenta Ok Esta partida Les puede funcionar Para los que quieran Pasarse a nul Yo nunca lo he jugado Con Thor Más que en la beta Y pues a ver Cómo me va Porque yo me lo paso Solamente una vez Pero es con Sharon Rogers Entonces A ver cómo nos va Siempre en este jefe Es indispensable Traerse a Venom O alguien que te pueda curar El daño que le está haciendo Es muy bestia Pero muy 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 bestia Muy bestia Estamos en nul Fase 1 Y este jefe Siempre se divide En las mismas fases O sea Siempre hace las mismas cosas En En determinados cambios Siempre en la vida 30 Y cuando tienes la barra En la vida 32 Quiero recordar Te hace El primer cambio de fase Que es nul Bajándose A darte golpes Y luego En la vida A ver si me acuerdo En que vida era Nul en la vida 22 Quizá Si vida Vida 22 Posiblemente Nul hace Otro movimiento Que ya está Más puerco Y es que Esto es lo peligroso De nul Que Si no llevas A Venom O alguien para curarte Literalmente Es F Y En la última fase Que es la más complicada Que a ver si logro llegar La verdad le digo que Miren Aquí fue el cambio de fase Creo que en la vida En la barra de vida 32 Ahorita vamos a Corroborarlo A 30 Miren Aquí fue en la 30 Conmigo Cambio en la 32 No sé por qué Luego ahorita Se empieza a volver loco Y empieza a aventar Unas basuras Y entonces Tiene un efecto Este jefe Que si te pega 5 veces Automáticamente Te mata el personaje Así de locura Mira Por ejemplo Estas cosas Que tiran aquí Si te tocan 5 y te atoran Te matan El personaje Es algo bastante Asqueroso Luego también Haciendo el cambio De fase No sé usar Tampoco a Beta Rehabil No lo tengo Lo vamos a hacer Poquito daño Porque es complicado O sea ya para que Todo lo que Hicimos Lo bajáramos con Thor La verdad es que Es un gran logro Les digo que esto Solamente lo he logrado Con Sharon Rogers Miren Todos los ataques De nul Traten de esquivarlos Porque si los atoran Los matan Pero Insta kill Es una cosa Horrorosa El tier 3 Guárdenlo Cuando hagan el cambio De fase Guárden los tier 3 Aquí fue el cambio A la vida 22 Siempre Tienen que estar Ahí adentro Del círculo morado Si no lo vieron Pónganle pausa Y regresenle poquito Al directo Digo al directo Al video Cuando hace ese cambio De fase Tiene que estar Dentro Del círculo morado Si no Es Insta kill Una grosería Por aquí se va a volver Se va a subir En un dragón Estamos cerca Miren Cuando sacan Esas rueditas Cambian de personaje Si es que A su personaje El que hace más daño Lo están usando Cámbienlo Aquí tienen que tener En cuenta Que estamos potenciados Con Valkyria Ese tipo de jefe No se puede pasar Sin estar Sin potenciar Es súper complicado Cambian Cambian Siempre que vean Que el null Les va a pegar Cambian el personaje Si no van a tener Que volver a repetir Todo Y aquí En este caso Como no encontré En donde chingados Puso la marca Me van a matar El personaje Es insta kill Ahorita va a ser el cambio Ya estamos cerca Del cambio Aquí se sube un dragón Aquí a veces Lo que hago Es como quedarme quieto Y moverme Cuando se queda parado Y pum Te tira la barra Y luego Si te quedas tú adentro Insta kill Aquí lo peligroso Son los pinches remolinos Y luego te cae del cielo Y ahí te pegan Los remolinos ¿Sabes? Amigos Aquí está Complicadón Aquí guarden El tier 3 Lo van a requerir Aquí guarden El tier 3 Aquí necesitan El tier 3 Si o si Con el personaje Que vayan a pegar Ahorita va a llegar Thor Tenemos un minuto Esas partidas Son largas Son muy complicadas Y bastante jodonas Si pierdes Aquí sale Thor Y cuando dice Es hora de atacar Es hora de atacar No te puedes quedar De manos cruzadas Ni nada Aquí Si no atacas Se te acaba el tiempo Así que 1, 2, 3 Y el tier 3 Vámonos Let's go A ver si lo matamos Porque Sharon Rogers Se lo mata Uy Nos quedamos cerca Luego explota Y te mata el personaje Uff Uff Es que ahí tiene que ser rápido Porque creo que explota Y te mata el personaje Algo así muy loco Pero que sepan Que Thor se lo pasa Pero bueno También Tenemos un equipo Muy bueno Y la equipación De Thor Es excelente En esta cuenta Pero Más o menos Así se juega Null Que personaje Les recomiendo Para empezar Sharon Rogers Se lo pasa Tranquilos Que Sharon Rogers Se lo pasa Y muy fácil Y pues bueno Aquí voy dejando Este video También déjenme En los comentarios Si les interesa Una guía un poco Más detallada De Null Digo No soy experto Y les digo Que solamente Me lo paso una vez Si es con Sharon Rogers En mi cuenta Pero Ya vimos que El nuevo uniforme De Thor Se lo pasa Beta Raybill Se lo pasa Valkyria No estoy seguro Si se lo pasa Pero muchos personajes Con CTP de Ira Si se lo pasan Obviamente con El último uniforme Y en Mítico Si tienen que estar Muy mamados Porque es un jefe Muy complicado Pero ya van a empezar A salir más personajes Que entrando al juego Tienen el poder Para terminar A Null Aunque sea en la fase Número 1 Y pues bueno Aquí voy dejando Este video Nuevamente Muchísimas gracias Lennart Gracias por prepararnos Al Thor Dejarnos super mamadísimo Y Si llegaron hasta acá Dejen Cabellera de Thor Porque la verdad Es que da envidia Todos los que quieren Tener el cabello largo Quisieran tener La cabellera de Thor Y pues bueno Aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Al canal Regálame un gran like Y suscríbete Y activa la campanita De notificaciones Para que YouTube te avise Cuando suba un video nuevo O me encuentre en directo Y sin nada más que comentar Nos vemos hasta la próxima Adiosillo Cara de Pillos Fin de la transmisión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!